nueva emisión del sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Bienvenidos a un nuevo sorteo del motilón, hoy es 12 de mayo del año 2022, los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo del motilón número 10164. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores, vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el cero, a continuación, cuatro, seguidamente siete, y terminamos con el nueve. Ganadores con el superpleno, cero cuatro siete nueve, ganadores con el pleno cuatro siete nueve. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las tres de la tarde en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguir apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche.